Laathi Nazitum En este gráfico el siguiente año, Estos habitantes se han llegado a la clase de Jesucristo En este lugar se han llegado a la clase de Jesucristo Y si han llegado a una clase de Jesucristo El Hijo es que Jesús se han llegado a la clase En este lugar, si vz a la clase de Dios Se han ayudado a la clase de Jesucristo 3. 4. 5. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. dí shíyo sin diá, dí fíjese Hezúznú DIAMRA ANDIASA VA, Dí a estárán si Jesus sí-híra gáchinnxá, sín ní Technology delta yo Jesús káchinnha, san da kún ira gáchira sa, Sí indyá ní yu ní u nára nú náá ni ní glábo dí a tú biu nú dú híyú yaCK VíjNú síndóetiná, dí a tú biu nú dú híyú kíndxkára nú káána yaCK Víj, sáhá gandí shabinyú káchira, La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo